...nuestro WhatsApp y le damos la bienvenida formalmente a nuestros amigos de San Francisco que tras la repetidora 90.7 nos está escuchando y sintonizando en esta hermosa tarde de miércoles. ¿Usted sabía, Carolina Martínez, que a partir de 19.30 nos escuchan en San Francisco? Un beso muy grande. ¿A usted no? A nosotros sí. Un beso muy grande a la gente de San Francisco. Así que la gente de San Francisco nos está escuchando, le tenemos a Carolina Martínez aquí de invitada. El placer lugar donde debió nacer a mi querida madre. Pues es que San Francisco... Allí nació Doña Rosa Starón de Martínez. San Francisco es el santo más chico. ¿Por qué? Porque San Francisco es de así. No, ¿qué no? Yo creo que voy a estar este verano cantando ahí en el festival. He estado cantando muchas veces en San Francisco. La gente es tan querido. ¿Y los coquitos también? Los coquitos. Quieren que los lleve coro. Sí, sí. Un grupo de cumbia... Claro, ¿de coro? Sí, canchengue. Canchera. Cumbia canchera. Canchera. Chorera sería, chorera. Los tenés que llevar. Tengo una notición para la gente que nos está escuchando. ¿Qué pasó? Sí participan por la consigna. ¿Quién quiere ser millonario? Iba a decir. Si te hicieras millonario, ¿qué harías con tanto money, con tanto dinero? ¿What harías? Se ha sumado. Tenemos una merienda en Patio Burgues, mis amigos, acá en la Tejeda. Alta merienda. Yo la voy a invitar un día, Carolina. Tenemos que tener una charla sola. Cuando quiera, cuando quiera. Y... Qué rico. Se arden las orejas, ojo. Y nos acaba de avisar nuestro amigo del Centro del Peinador que nos regaló una gift card por mil pesos. Vamos a necesitar. Y hay unas cremas, unas cosas. Lo que hay hoy. Veamos. Voy a tener que participar. Escriba. Listo. Ahora, mando un audio. Hola, hola. Escuchame una cosita. Necesitamos que nos sigan escribiendo. Yo estoy armando la... ¿Cómo suena Gapul? ¿Gapul era el tema que estaba sonando? Claro. Ah, me están escribiendo. Qué crack oliva me pone acá. Es que... Escuchame una cosita. No, me llamó la atención. Ahora vamos a las noticias curiosas. Usted va a ampliar la consigna. Amplíe la consigna. No voy a decir... Estoy recaliente. Estoy por matar a alguien. ¿Qué pasó? No, no, no. Amplíame la consigna. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No, porque ahí abro los portales y aparece un portal diciendo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó el pelo, se ciñó de rubia. Desde enero estoy rubia, pelotudo. Igual. No saben qué mierda ponerle. Te vieron ahora, chico. Te vieron ahora, tranquila. Volvé, 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 Coqui, volvé. Y si quieren saber algo de Coqui, me llaman y yo se los digo. Hay que chequear, hay que chequear la información. Si me hago millonario, me voy a la mía. Bueno, justamente de eso se trata la consigna. Millonarios por accidente. Porque cuando se trata de hacerse millonario de manera inesperada, como Coqui, que en los últimos días ha recolectado, la ha levantado de un pala haciendo programas televisivos, no falta aquí el argumento que hay un elemento crucial en este tema y es la suerte. Por eso hoy te vamos a contar algunos ejemplos que yo digo. Si hay gente en casa a esta hora, va a empezar a agarrar los floreros, los cuadros, abajo del auto. ¿Por qué? Porque, mirá, te voy a dar algunos casos de gente que se hizo millonaria por accidente. Por ejemplo, vamos a comenzar por Laura Stauffer. Compró una copia de un póster de una vieja película, viste, en estas casas, en estas tiendas que compras cosas viejas, bla, bla, bla. Bueno, se le ocurrió en un momento separar la base del cartón donde estaba pegada este póster. Dentro había un póster de otra película que se llamaba Sin novedad en el frente. ¿Sabes en cuánto estaba evaluado? 20.000 dólares. Bueno, con lo que cotiza el dólar ahora. 2 por 5, 10, un palito. A 5, a 6. Accidentalmente este póster estaba escondido abajo de otro. Qué buena suerte. Qué buena suerte. Bueno, y allí comienza este camino del éxito. Otro caso es la de Bernice Gallego. Estaba limpiando su casa como más de uno o una, está del otro lado a esta hora, y encontró una foto viejo de un equipo de béisbol. Sí. Muy tradicional. En aquellos países. Decidió venderla por eBay a un precio de 10 dólares. Bajita como para sacársela de encima y no perder plata en el camino. Al final ganó 75.000 dólares cuando la autenticidad de la tarjeta fue comprobada. Suertudo. Yo tengo una experiencia también. A ver, ¿cuántas se reliquen? Muy de cerca. A ver. Yo tenía una agencia de turismo hace muchos años y llevamos pasajeros a cataratas y del lado... No me venga con un chiste. No, es verdad. Vos sabés que... No sabemos cuándo discutir. No, no. ¿Qué nos va a hacer? Cuando cambie la voz y me pongo el locutor... Está como... Ah, bien. Como que te la limpia y te la dan. Muchas veces pasa eso. Sí. Yo llevé mi contingente, compraron sus cosas, volvieron a Buenos Aires. A la semana una señora se acerca y me dice, mirá, la casetera que yo compré en tal lugar no anda, hay que devolverla. Y me dice, mirá, yo no voy a volver a cataratas. Ah, ciudad del este, mi amor. Dentro de este mes. Capaz que vaya el mes que viene. Bueno, te la dejo. Yo mando a arreglar la casetera. Sí. Pasó como una semana, la mujer me llama, me dice, ¿fuiste a...? No, le dije que se le iba a arreglar para ver si andaba. Me dice, ¿la llevaste? Sí, pero no me contestaron todavía. Bueno, vamos a buscarla, que voy a ver si la puedo arreglar por otro lado. Sí. Cuando voy con la señora esta, esto es tremendo, ¿eh? Cuando voy con la señora, le digo, mirá, yo te traje una casetera, las caseteras de los, viste, los casetes grandes, ¿verdad? VHS. VHS. Digo, acá está la clienta y quiere saber qué pasó. Me dice, ah, no la pude, no la pude ver la casetera, pero la vamos a abrir ahora. Porque la mujer decía que metía el casete y no entraba nada. Entonces abre la casetera delante mío y ve un paquete adentro. No. Como forma de casete. No. ¿20.000 dólares? No. No. No, 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 no. ¿Para y comisión? Nada, no, la señora se llevó a la casetera y los 20.000 dólares que era de ella. O sea, pero el tipo tonto nunca abrió antes porque no estaba rota. Alguien, supongo, que habrá guardado. Claro, por ahí. Y la señora, a pesar de los 20.000 dólares, se fue a arreglar la casetera. Sí, se llevó la casetera a la mierda. Rota. Claro. No, pero se dice que esto pasa, digo, yo me imaginé que el tipo por ahí había muerto, sus nietos vendieron algo, lo vendieron, con la plata mentira de adentro. No, nunca se enteraron, el tipo que la tuvo en el negocio nunca le dio bola, la vendió la tipa al tiempo, fíjate esto. Usted, riojano, ¿dónde guarda el plata? No, yo en el colchón, pero, escucha, nunca lo guardé en el colchón, pero, no, amigo mío se ha hecho también rico así, por accidente, lo agarró a un auto y el seguro le apagó como 200.000 pesos. No. Sí, por accidente. Sí, por accidente. Ya está muerto. Hay más ejemplos conocidos mundialmente. Claro que sí, en este caso un matrimonio consiguió una copia de la pintura de Van Gogh, la tradicional, la más conocida, florero con amapolas rojas. La reproducción era tan buena que comenzaron a sospechar. Empezaron a decir, acá hay algo raro. La llevaron para evaluarla y resultó que había comprado el original de 1886. ¿Sabes cuánto valía, Coquita? Ahora que la vendió es un pelotón. Un millón cuatrocientos mil dólares era el precio de esta... Una cosa es cuánto valía, otra cosa es cuánto pagaron por ella. Pero que la vendió, ¿qué pensó que era una copia? Era una estúpida. Ellos pensaban que era una copia, ¿sí? Viste en la mezcla, por ahí el mercado negro que cayó en manos de alguien que no sabía, tac, y cuando la vendió, cuando se dieron... Imagínate cuando encuentran un CD de Coqui dentro de 50 años. Uy, yo lo guardo, yo lo guardo, ¿eh? Eso va cotísimo. Millones, enviarte, reales. Y esta, esta le va a gustar a usted, Coqui. Brian Fite encontró en el sótano de su casa un escondito y había trece botellas de whisky que databan de 1917. ¿Casa de Ríojano esa? Esa es la casa... Vamos a ir a la casa de Ríojano a buscar el tesoro oculto. Los expertos valuaron este tesoro en dos mil seiscientos millones de dólares, pero... Pero atención con esto, porque esto es un buen amigo. En vez de venderlo, ¿qué dijo? No, lo voy a tomar con mis amigos a las trece botellas. No, hay que ser un micrófono. No te lo puedo, Willy. Pero qué... No. Pero bueno, hay muchos casos. Hay muchos de este estilo. La pregunta es, si te pasa algo así, ¿qué haces? Usted se toma... No, no, yo la vendo y después los invito a los chicos a un bar. No, yo los vendo y después las lleno con agua. Y le digo, muchachos, tómame, güey. Tómame, güey. No, hablando de qué harían si fueran millonarios. Recién me estaba mandando un... De paso le mandamos un saludo a Ale Fidelibus, compañero de trabajo. Se fue, volvió recién ahora de Panamá, se fue con toda la familia. Y, o sea, el padre de él y la madre invitaron a su esposa y de los hijos. Se fueron con los abuelos. Una... No estoy diciendo que sea millonario, pero hizo un viaje como el que decías vos, toda la familia. Y lo suele hacer el padre. Me comentaba eso. Lo suele hacer por ahí al viaje. Cuando tiene posibilidad, se invierte en eso. Pero ahí te hay que encontrar. ¿No entiende cuál es la consigna usted? No, lo de la consigna no era que encontrar, lo de la consigna, ¿qué harían si fueran millonarios? Ay, ese nido. Yo lo que, este chico no es millonario, pero lo que hizo fue algo que haríamos todos por ahí. ¿Y quién? Pagar a toda la familia para que vayan de viaje. Y recién me manda un mensaje y me dice, bueno, yo no soy millonario, pero hice eso. Y le quería mandar un saludo. Usted, por ejemplo, si lo hubiera... Rebuscado. Usted, Carolina, usted que está casada hace 13 años. Pero hablando en serio, nombre de tu marito siempre me lo olvido. Carlos. Carlos. Carlos, Carlos Adrián. Estás con Carlito en Las Vegas, es muy obvio. Bueno, se van a Las Vegas con... Nueva York. Nueva York, claro. Nueva York, que lo tengo ahí pendiente. Se meten a un boliche de estos culos, no sé qué, y aparece un millonario mal y te hace... Wow. ...la propuesta inocente. ...por 10 palos. No. ¿Vos querés que Carlito te entregá? No sé si él me entregaría, yo no me iría. Ah. Ah, puta madre, yo me voy a... Yo por mil pesos. Pero que con que sea que te diga, préstamelo un ratito, que me baile el caño. Vos que estás jugando con la propuesta inocente. No, no, yo no. Y si él me quiere vender y yo no quiero ir, ¿qué pasa él? Claro. Yo no. Ah, bueno. Pero quería con vos el tipo, no... Eso es amor, señores. Carlito, te sacaste la loteria. Carlito, vos sos millonario, porque tenés un minón al lado. Déjame de joder. Porque el millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Necesita, muy buena. ¡Ah, bien! Chelo. Chelo Rodríguez. ¿Y si esta semana se toca? ¿Por favor? ¿Y si esta semana se toca? ¿Y si esta semana se toca? Yo de la propuesta inocente te digo que... Vos que atocan con ese tema, vos decís que un matrimonio amigo mío andaba mal, viste, no tenían plata. Y dice el chaco, bueno, dice, bueno, tenés que hacer algo vos. Le dice a la mujer, y bueno, dice la mujer, bueno, dice, bueno, salgamos para la esquina, ¿cuánto vamos a cobrar? 500 pesos todos, ¿eh? Sin excepción, 500 a todos. A todos. A todos. Yo te voy a estar cuidando ahí detrás del pilar, vos andas, cuando llegue el cliente, vos fijate, 500 a todos, sin excepción. Le llegó el negro, el WhatsApp, viste, en un Mercedes-Benz. No, no, no. Se ha acercado, dice, ¿cuánto? 500. Tengo 200 y esto. Y le muestra, viste, lo que tenía. Ah, papá. Y, no, 500. Dice, bueno, tengo 500, 200 y esto, le decía el negro. Voy a espérame un ratito. Dice, ¿qué ha pasado? Dice el marido. Dice, ahí estaba el marido. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, dice, no tenés 300 pesos que le prestemos al hombre. De 19 a 21, Coque Ramírez te prepara Internet con Coque.